Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, oyente de fútbol al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira, a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra radio online, al Rojo Vivo Radio, aquí estamos, arrancando el día lunes 29 de abril, ya trabajando esta semana pensando en el partido del viernes contra Juventud Unida de San Luis, cancha de Lanús, bueno, cada vez más cerca de nuestro estadio, lo digo porque me da un poquito de bronca por la gente de San Luis, ¿no? Pero bueno, ya está, evidentemente debe haber algo pactado, debe haber algo de la recaudación que le corresponde a Independiente, porque usted sabe que en estos partidos, en teoría, pueden ir visitantes o locales, porque los dos son lo mismo, y tratarán de premiar de alguna manera al equipo puntano por haberse venido a dos cuadras de la casa de Independiente. Bueno, pero al margen de eso, tengo mucha información para compartir con ustedes rapidito, vio como el día viernes terminé haciendo el programa de mucho más largo, y la gente me decía que lindo que es tener un programa más largo, sí, yo también lo creo. Lo que pasa es que usted lo que tiene que entender hoy, hoy por lo menos lunes, es que tengo que adaptar un poquito también mis horarios de programa a mi vida laboral, porque hoy sin, no me puedo dar el lujo de, en otros momentos, de decir, bueno, yo de dos a tres salgo del programa y lo demás no me importa, ¿no? Ahora no puedo. Así que hoy es muy probable que terminemos unos minutos antes, ¿eh? No, nada del otro mundo, así que quédese tranquilo. A ver, vamos con información importante de Independiente que yo mencionaba la semana pasada. Digo que era un premio para Carlos Tevez, después de lo hablado con la comisión directiva, de su continuidad y de algunas cositas que había puesto Tevez como condiciones, que evidentemente se iban a tratar de cumplir a rajatabla para que todo siguiera un curso, a ver, predeterminado, pactado, con diferentes resultados, los resultados se van logrando, pero nunca uno pacta y dice, no, yo te firmo contrato porque voy a ganar 50 partidos. No, eso no es así. Pero yo dije, hay que darles alegrías a el cuerpo técnico de Independiente. Bueno, a mí me dijeron el día viernes cuando estuve en la inauguración, así se dice, de los gimnasios de Sport Club, en la sede Independiente de la Avenida Mitre 470, hablando un poco con Néstor Grindetti, hablando un poco con Daniel Sioane. Una de las preguntas que se caen de maduro era, ¿cómo va el tema de Rodrigo Rey? Y así dijo el secretario general que ya lo tiene todo arreglado. Ya está todo arreglado, falta solamente poner la firma, pero ya estaba todo arreglado. Y bueno, si eso se concreta, firma por medio, porque yo quiero ver la firma, le va a dar un toque de tranquilidad a Carlos Tevez. Otro tema que después se fue hablando el día sábado, porque también lo agarramos a Néstor Grindetti y le preguntamos por el tema de Hugo Tocali. Y él dice, no, nosotros vamos a hablar con Tocali y seguro que vamos a lograr, a ver, dar vuelta un poco la decisión tomada y que se quede en Independiente para llevar adelante este proyecto junto con Carlos Tevez. Y bueno, sí, incluso nosotros vimos a través de las redes el sábado a la mañana a Hugo Tocali viendo los partidos de Inferiores, Independiente en Villadomínico. Bueno, a ver, un toque de tranquilidad para todos y otro toque de felicidad también me imagino que para Carlos Tevez. Así que dos cosas de las que yo venía pidiendo la semana pasada que tenían que regalarle a Carlos Tevez, bueno, podemos decir que se están cumpliendo. Bien, seguimos, seguimos adelante. Cosas que a veces no entiendo, porque me llega información de que Independiente está trabajando fuerte para levantar las inhibiciones por el interés de entrar en el mercado de pases. Y yo digo, tal vez no fui del todo claro cuando le hice la pregunta en vivo a Néstor Grindetti cuando le dije, mire, la mayoría de los oyentes o la mayoría de mis oyentes que son muchos, que son numerosos, están pidiendo más que Independiente pague las deudas porque se quiere sacar las deudas encima que pagar las deudas para levantar las inhibiciones para entrar en un mercado de pases. Y claro, con esa cara de bonachón que pone Néstor Grindetti me dice, bueno, pero levantar las inhibiciones significa pagar las deudas. No, por supuesto. Pagar las deudas también significa levantar las inhibiciones. Pero lo que la gente no quiere, lo que a la gente no le convence es que ustedes hagan el esfuerzo de pagar las deudas, que es lo que quiere la gente, para levantar las inhibiciones que ustedes también están queriendo, pero no para comprar jugadores o no para entrar en el mercado de pases. Bueno, pero ese es un tema que se va a ver, que sé yo, tenemos pactado un par de reuniones para ver. Bueno, a mí me dicen que están alguien, sin ir más lejos, el secretario general, justamente Daniel Ciudadne, está viajando a la Ciudad de México para reunirse con varios clubes, Tijuana y otros más de allá. Me imagino que pasará por lo de la América también para decirle, mira que te vamos a pagar la cuota de 750 mil dólares, no te hagas problema. Pero fueron para ver si pueden colocar jugadores. Sabemos que había un cierto interés por Ayrton Costa, entonces los llevan en carpeta, los de Ayrton Costa. También se pueden vender otro porcentaje de Barreto, de Barreto que está andando bien, entonces existe la posibilidad de vender otro porcentaje. También llevan en carpeta al Chila Márquez, a ver si pueden lograr alguna colocación del jugador independiente pensando en juntar plata para pagar la deuda. Yo sigo insistiendo que mi prioridad es pagar la deuda, no levantar las inhibiciones, aunque son sinónimos, aunque signifique lo mismo. Pero usted entiende por qué lo digo. No estoy de acuerdo en que Independiente tome compromisos para atraer jugadores en el mes de junio. Está trabajando también la institución para arreglar con Bufarini, para resintir el contrato, que Bufarini, bueno, por lo que me informaban, para terminar su carrera en ferro, cosa que me parece bárbaro. Y tal vez algunas cositas más que se van dando vuelta por ahí, que uno hasta que no tenga corroborado o chequeado los nombres, uno tampoco lo va a hablar. Lo que sí también salió mucho en las redes, no sé dónde se originó, pero yo lo comento, es que el Rosario Central, el equipo de Migrangel Ruso, el equipo de Arroyito, había pedido condiciones a Independiente por Gabriel Ábalos. Yo realmente no sé qué decisión va a tomar Independiente, me imagino que va a haber una consulta o van a hablarlo seriamente con Carlos Tevez. Hay cosas que de repente no tengo muy en claro, porque no me acuerdo, por cuánto Independiente compra a Gabriel Ábalos, y cuál es la oferta o lo que propone Rosario Central. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay mucha gente que se agarra simplemente de Ábalos lo trajimos y no hizo ni un gol y es el número 9 que estábamos buscando. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Segundo, yo no le bajaría nunca la guillotina a un delantero porque en cuatro meses no hizo goles, al margen de que algunos dicen le está haciendo bien al equipo, trabaja, pivotea, todo lo que usted quiera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Vos no podés agarrar y sacarte encima a un 9 que no tenés y no se consiguen, como decía el ratón Ayala, en Europa no se consigue, sacártelo encima ahora. Salvo que, a ver, que me digas, mirá, nosotros pagamos por Ábalos 3 millones de dólares y Central nos ofrece 5 y de repente te pones a pensarlo. Pero a mí me da la sensación que Rosario Central se tira el lance pensando que Independiente está ahorcado, que es cierto, que está comprometido financiera y económicamente, y es cierto, que Ábalos no rindió todo lo que la gente de Independiente quería, y es cierto, pero el técnico es el que tiene que decidir. Yo siempre voy a poner el mismo ejemplo. Lo matamos al Kuki Silvera en el primer semestre del 2002. Me incluyo. Y después el Kuki Silvera, en el campeonato que gana con el Tolo Gallego, pasó a ser el goleador, la figura, todos lo querían, todos querían la foto con él. Entonces, menos mal que no me hicieron caso, puedo decir. Menos mal que apareció el Tolo Gallego y dijo, no, al Kuki Silvera no me lo tocan. Si me hubiesen hecho caso a mí, de repente ni salíamos campeón en el 2002 porque nos hubiésemos sacado de cima al Kuki Silvera. Bueno, algo parecido puede pasar con Ábalos. Entonces, creo que hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien y tampoco dejarse llevar por las tentaciones de necesitamos juntar la plata, entonces, no. Hay que trabajar todo eso muy, 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 muy bien. Bueno, nos vamos metiendo en otras cositas. El día viernes estuve en la inauguración de Sport Club y hice preguntas que tal vez yo no conocía, algún otro también conocía, de la cuota que hay que pagar a Sport Club para ir al gimnasio todos los días y todo eso. La cuota es la misma que vos pagás de cuota social, o sea, en el momento que vos pagabas 14.000 pesos de cuota para Independiente, pagabas 14.000 pesos también de la cuota de Sport Club. Cuando aumenta la cuota del club, automáticamente también sube la cuota de Sport Club. Lo digo porque acá me manda, a ver, este, sí, el valor de la cuota social de Independiente aumentó 3.000 pesos y pasó a valer 17.000. 17.000 pesos. Mira vos, ¿no? Si vos querés ingresar ahora a Independiente, tenés que pagar aparte 20.000 pesos y después la cuota de 17.000. Bueno, a ver, 14.000, 14.000, 28.000. Están aumentando casi un 25% de la cuota. Me da la sensación que nos estamos yendo de largo. Flaco favor le están haciendo a Independiente y también, por qué no decirlo, a Sport Club, ¿no? Bueno, acá nos agregaban que los socios ahora podrán disfrutar de un nuevo convenio con una de las cadenas de gimnasia más reconocida del mundo deportivo, Independiente y Sport Club. Hicieron un acuerdo por 10 años con finalización en el 2033. Recuerden, esto se lo digo yo, que usted siendo socio de Sport Club puede ir a cualquier otro Sport Club que esté en otros clubes en el país, pero para eso para eso vos tenés que ser como se le llaman eso socio total y ya la cuota para ser socio pleno, la palabra era pleno, es de 29.500 pesos por lo menos hasta el viernes. Hasta el viernes era 29.500 para poder entrar en cualquier otro gimnasio. Y si sos socio independiente, y sos socio de Sport Club, entonces podés entrar en otro Sport Club de otro lado con un descuento del 30%. Bueno, veamos hasta dónde da todo esto. Acá me lo aclaran, 50% de descuento para socios en el gimnasio de la sede de la avenida de la avenida de la avenida Mitre, o sea, que son 14.000 pesos y 30% de descuento en las demás sedes de Sport Club. Ahí está. Porque se toma siempre la cuota plena que son 29.000 pesos, si sos socio independiente te hacen el descuento del 50% en la sede, entonces ya pagas 14 por Sport Club. Y si lo haces en otro Sport Club el descuento es del 30%, no del 50%. A ver, Vázquez de Independiente recibe a los indios de Moreno hoy a las 20.30 horas en el Botaro, ingreso por la calle Levalle 425, ya lo saben, espalda de la sede, el valor de la entrada es de 1.000 pesos, si vienen dos personas con la camiseta de Independiente paga uno solo, el público visitante paga 2.000 pesos. A ver, información del de ayer en el futsal masculino, gran triunfo frente a Camioneros, 5 a 1 ganó Independiente en el estadio de Camioneros, o sea, nosotros no tenemos estadio todavía. Pablo Moyano, que es de Camioneros, prometió un estadio abajo de la visitante que nunca se hizo. Bueno, a Tomás Parmo se lo llevaron para la sub-17 de nuevo. A ver, el Brujas de Bélgica, Brujas de Bélgica, el equipo, realizó un sondeo por Ayrton Costa. Desde Independiente piden 2 millones y medio de dólares y los brujas de Bélgica lo ven con buenos ojos. El Necaxa, que estábamos hablando también de México, también hizo un sondeo por Lucas González, por el Saltita. Todo esto es la valijita que se lleva Daniel Sioane para ver qué pueden hacer. Sondeo de Rosario Central por Gabriel Ávaro, que Sioane viajó a México para que le compren a Barreto, al Chaco Martínez y alguno más. Más para levantar las inhibiciones. Independiente de talleres, sábado 11 de mayo 21 a 30 en el Libertadores de América. 11 de mayo. Estamos hablando de la primera fecha de la liga. De la liga. O sea, el próximo torneo. Vamos a jugar un sábado en nuestra casa a las 9 y media de la noche. A ver, por el tema de Ábalos, teníamos que pagar el mes que empieza ahora en mayo 500 mil dólares, en septiembre otros 500 y en diciembre otros 500, un millón y medio de dólares. Bien, vamos ahí sacándonos algunos temas de encima. A ver, vamos a hacer así y nos vamos a meter ahora con la palabra de nuestros compañeros del equipo de Fútbol al Rojo Vivo, de la tira de Fútbol al Rojo Vivo y vamos a hacer como hacemos siempre, por orden de aparición. Vamos a ir con Benjamín Calomino. Muy buenas tardes Franco, a vos y a todos los oyentes de Fútbol de Rojo Vivo. tuvimos un fin de semana bastante movido en donde se completó la fecha de las inferiores que había quedado pendiente y en donde la principal noticia más allá de cualquier tipo de información que se pueda tener de jugadores, de que se independiente paga las deudas, posibles ventas, lo que sea. La principal noticia fue los amistosos que se jugaron entre la primera y la reserva que ya lo vamos a estar contando. El primer partido terminó 3 a 0 a favor del partido de la primera edición. El equipo formó con Rodrigo Rey en el arco, Mauricio Isla, Joaquín Lazo, Ayrton Costa y Adrián Sporla para la defensa, Johnny Quiñones, David Martínez y Gabriel Neves en el medio campo y en la delantera Lucas González, Gabriel Ávalos y Diego Tarsia donde yo tengo entendido Diego Tarsia jugó por el lado derecho. Los goles de ese partido fueron de Tata Martínez, Gabriel Ávalos y Diego Tarsia. El segundo partido lo ganó 4 a 0 también el primer equipo formando con Diego Segovia, Julio Bufarini, Juan Manuel Fedorco, Felipe Aguilar y Damián Pérez en la defensa, Tomás Parmo, Iván Marcona y Federico Moncuello para el medio campo y los tres de arriba Alex Luna, Alexis Canelo y Santiago López. La figura de este partido Alexis Canelo con tres goles, formidable actuación de Canelo que hasta donde tengo entendido jugó más allá de los goles, jugó muy buen partido y el último, el cuarto gol lo metió Federico Moncuello. Hay una particularidad acá y es la cantidad de juveniles que hay, ya lo contamos en su momento cómo fue ese planteamiento por parte del dirigente para Tevez de fortalecer los juveniles, entre ellos Santiago Salle que bueno, no lo comenté pero entró en el lugar de Mauricio Isla o sea, en el medio del primer partido que Independiente gana 3 a 0 contra la reserva, Mauricio Isla sale y entra Santiago Salle. Bueno, entre la lista de jugadores estaba Tata Martínez, Diego Tarsia, bueno, Santiago Salle como ya lo conté, bueno, Parmo, Santi López y algunos jugadores más que puntualmente en estos dos partidos no jugaron para el primer equipo pero hay que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada y también comentar de que se completó la quinta fecha de las Inferiores Independientes recordemos que había jugado el fin de semana pasado frente al Deportivo Riestra la quinta la sexta ganaron en condición de local el fin de semana pasado la quinta por 2 a 0 la sexta por 1 a 0 pero faltaba la cuarta la cuarta recordemos que había un problema con efectivo policial que por eso ocurre también como todo el problema con Tocali finalmente se jugó el día sábado en el predio de Villa Domínico y ganó 4 a 2 con 3 goles de Nahue Junco y uno de Lías Quiroga así completando una fecha en donde Independiente ganaría en todas sus categorías algunos por 3 a 0 o 4 a 0 como por ejemplo la séptima y la octava 3 a 1 la novena 1 a 0 la sexta 2 a 0 la quinta y la fecha de partida que faltaba jugar que era la de la cuarta división como dije en 4 a 2 contra Deportivo Riestra esa es una de las informaciones más importantes de fin de semana después hay distintas novedades sobre sondeos sobre transferencias pero está bueno analizar bien los equipos que paró Tevez en los amistosos y que juveniles jugaron yo creo que son los que van a tener muchísima prioridad frente frente a otros juveniles de la reserva y que ya algunos están en edad de estar jugando en la primera edición hay que ver qué ocurre con Darroza hay que ver qué ocurre con jugadores a préstamo que también no están jugando demasiado pero hay que ver cómo se desarrollan hasta donde yo tengo entendido ninguno tiene cláusula de repesca así que todos van a seguir en sus préstamos informó para Fútbol de Rojo Benjamín Calomino bien Benja bien 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 con tu informe bueno me voy a la primera tanda y volvemos Distribuidora Rojo Distribuidor Mayorista de Fiambres y Quesos Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000 Quilmes Oeste Paraná Hermanos Materiales Eléctricos para la construcción y la industria Molina Arrotea 1929 Lomas de Zamora 4283 2200 Oxisur gases industriales gases del aire oxígeno nitrógeno argón y sus mezclas acetileno y gas carbónico instalaciones centralizadas Boulevard de los Italianos 229 Villa Domínico 4207 1704 Oxisur una empresa argentina al servicio de la industria nacional Argenplas Sociedad Anónima un cable de marca si va a comprar fiambres exija marca y calidad exija productos Míguez elaborados por Frigorífico Sarandí O'Higgins 931 Sarandí teléfono 4204 4204 Farmacia Tomasim al servicio de la salud de San Francisco Solano Avenida 844 número 2369 Solano Centro teléfono 4212 3746 y 5559 Transoporte logística y distribución Moreiro Hermanos Camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos a granel Transoporte Moreiro Hermanos 4289 1111 Freire Sociedad Anónima Cortadoras de fiambres picadoras instalaciones comerciales Freire Sociedad Anónima French 547 Avellaneda teléfono 4201 9059 www.gastronomiafreire.com.ar España excelencia médica y respaldo internacional costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país España es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina Venezuela 1162 Capital Federal informes de 930 a 18 España la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina Estás escuchando Fútbol al Rojo Vigo con Franco Di Perna y equipo hasta las 15 Bien, bien hoy ya avisé no hasta las 15 un ratito antes por eso voy con la información acelerada porque no quiero que me quede nada dando vuelta así que vamos a escuchar a nuestra compañera Ornella Pazzi Hola Franco Hola a todos los oyentes de Fútbol al Rojo Vigo ¿Cómo andan? Bien Vengo a contarles dos noticias lindas A ver Arrancando por una noticia muy buena del femenino es que las Diablas ganaron este domingo se enfrentaron ante Gimnasia Esgrima de la Plata en el preio de Domínico y lograron una victoria 3 a 2 muy importante en esta fecha 7 del torneo apertura los goles fueron de fueron dos de Brenda Varela que en si recordamos recapitulamos en el torneo pasado desde que llegó porque llegó en ese torneo no paró de convertir en casi todos los partidos hasta ahora no venía tan seguido con tantos goles y bueno este domingo tuvimos dos de ellas un lindo doblete y el tercero fue de Valentina Barroso ahora estamos a la espera de la confirmación de la fecha 8 el día el horario y bueno también lo vamos a estar anunciando por acá por otro lado sabemos que la primera división de masculino de independiente juega por Copa Argentina este viernes en la cancha de Lanús y hoy realicé la consulta respectiva a cuando salen las entradas que es lo que a todo el hincha le interesa para poder ir a ir al entrar al rojo a Lanús y me dijeron de que entre mañana y pasado van a estar yo creo que entre hoy y mañana van a anunciar bien los horarios y las formas para la venta de entradas y deberá ser probablemente el miércoles para mi gusto tendría que ser mañana por una cuestión de o haber arrancado ya hoy por una cuestión de de tiempos ¿no? para que el que quiera ir que vaya tranquilo a comprar las entradas que no tenga que que estar a las corridas y todas esas cuestiones ¿no? porque tengo entendido que no va a ser como el canje de bonos que hay que ir y comprar la entrada pero bueno serán novedades que nos estaremos enterando hoy a la tarde o en su efecto mañana pero igualmente lo van a escuchar en la tira diaria como siempre toda la información pero sí lo más probable es que sea el miércoles porque el partido es el viernes así que andan cortos de tiempo pero bueno esa es la información para las entradas igualmente estén atentos a las redes de independiente y a las redes de fútbol del rojo vivo para enterarse en el momento bien cuando salen y todo les mando un beso y un abrazo enorme bien perfecto perfecto ahí está el informe de Agostín es cierto estamos muy apretados de tiempo nosotros incluso que estamos trabajando para el partido del viernes hoy estamos a lunes estamos tratando de bueno ya de chequear el equipo que vamos a hacer la transmisión el día el día viernes por supuesto que ya seguros ya tenemos tres cuatro seguros pero queremos ajustar algunas cosas para para hacer la transmisión como lo hacemos habitualmente recién vamos a tener una respuesta al día miércoles de las aprobaciones pero bueno ese es un tema al margen que no nos genera a nosotros ningún tipo de problema porque la gente de la organización de Copa Argentina ya sabe que vamos a todos lados así que por ese lado no hay ningún drama creo que a ver para ir completando la palabra de nuestros compañeros vamos a ir ahora a escuchar a a Manu Clark a Emanuel Clark como está Franco un saludo para vos y para todos los oyentes de Fútbol Al Rojo Vivo bueno arrancó el mercado de pases para Independiente claramente por ahora no va a poder incorporar debido a las inhibiciones que tiene que levantar pero sí vender y ya preguntaron por tres jugadores titulares de Independiente el que más se esperaba la oferta y se sabía era la de Ayrton Costa finalmente finalmente Independiente lo ofreció al club de Bélgica al Brujas por un monto de 2,5 millones y desde el club de Europa sostuvieron que se fueron satisfechos con la oferta que la van a analizar y seguramente en las próximas semanas va a haber una respuesta así que 2 millones y medio por Ayrton Costa el otro jugador que también se esperaba que salga en este mercado de pases es Saltita Lucas González y el club interesado es el Necaxa de México bueno ella tuvo una previa en lo que es el fútbol mexicano yendo al Santos Laguna en su momento el uruguayo Repeto y luego había vuelto tras cortar su préstamo anticipadamente a Independiente y el tercer jugador por el cual hicieron sondeos es Gabriel Ávalos el 9 Independiente fue sondeado por Rosario Central equipo del cual hoy juega la Copa Libertadores por ende si avanza de fase seguramente vendrán a la carga por el 9 de Independiente bien Emanuel bien bien en tiempo justo como para meter ya la segunda tanda Estudio Jurídico Galderici Easy Healthstein Especializados en asuntos civiles laborales y previsionales La Prida 440 Primer Cuerpo Segundo Piso Oficinas 4 y 5 Lomas de Zamora Teléfono 4 245 4384 Providicel Reparación Reparación de equipos de insección diésel Automotor Industrial Naval Providicel Manuel Esteves 1492 Top Sud Teléfono 4201 8754 Acer Tubo Fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas General Nazar 1435 Avellaneda 4204 7776 Electricidad Alcina desde hace 30 años siempre más la trayectoria no se inventa se construye todos los días Electricidad Alcina Avenida Belgrano 727 en Avellaneda a pasitos del Libertadores de América Numa Point SRL Equipamiento de última generación Alineación con cámara 3D Balanceo Amortiguación y frenos Distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz Numa Point SRL Avenida Mitre 1184 Avellaneda teléfono 4222 0260 Estás escuchando Fútbol Al Rojo Vivo con Franco Diperna y equipo hasta las 15 Bien, bien vamos hasta que terminen los mensajes que tenemos de los oyentes que son muchos muchos que darán para el día de mañana vamos a escuchar a nuestro amigo Rubén Quiroga Hola muchachos buen día Rubén Quiroga les habla Tengo un punto de vista lo de pagar la deuda de a poco ir pagándola ir levantando las inhibiciones porque nadie tiene que quedar fuera del sistema pero lo del mercado de pase para qué comprar jugadores de qué clase de jugadores yo la verdad que hay cosas que no entiendo Argentinos Junior y Vélez no compraron ningún jugador son todos chicos de la división inferiores jugadores normales y llegaron a la semifinal nosotros compramos tres, cuatro jugadores que parecían que eran estrella de la NBA y no clasificamos ya van dos años seguidos comprar jugadores para qué uno compra uno contrata a un técnico para que explote la división inferiores ese guantantono no sé cómo se llama el de River 40 millones de dólares dice que lo van a vender no jugó nunca jugó tres partidos me parece que están equivocados lo de comprar jugadores eso será para dentro de cuatro o cinco años hay que rebuscárselo con lo que uno tiene y hacer una sociedad mixta con alguna empresa importante o algún club europeo para que se encargue cinco millones de dólares de deuda para una empresa de ese tipo no significa nada le das un porcentaje del pase de las dos tres estrellitas que tenemos como se hizo en Independiente en otros años y se acabó ya se pagó la deuda a ver el mercado de pase hay que olvidarse muchachos te mando un abrazo bien bien ahí está el mensaje de nuestro compañero de nuestro amigo es cierto yo también opino que hay que dejar de lado un poquito el tema del mercado de pases a ver vamos con otro oyente hola buen día hoy los hinchas de Independiente se preguntan por qué Vélez llegó a la final y nosotros no la respuesta es simple Vélez no tiene mejor equipo que Independiente y pudo llegar a la final o no pero Vélez siempre que jugó lo hizo con actitud y una entrega total mientras nosotros tenemos muchos jugadores que caminan y son espectadores dentro del partido le hace mancuello ábalos entre otros por algo Tevez dijo antes de subir quiero que mis jugadores se tiren con la cabeza a los pies del rival a partir de ahora jugador que no muestra actitud y entrega afuera llame como se llame la arenga del DT de Vélez antes de los penales fue esta muchachos ustedes ya ganaron porque llegaron hasta acá dejando todo ojalá pueda alguna vez yo decir eso de nuestro equipo hace mucho tiempo que no merecen esta frase abrazo Franco Luis bien Luisito Luis de Wilde vamos vamos con uno más este va a ir acelerado amigo no se acostumbra pero no importa no pasa nada vamos hola amigo todos los días soy José Caballito Franco quiero hacerle una pregunta si uno no puede comprar alimentos si uno no puede ya prácticamente los energéticos no los va a poder pagar entonces uno no va a tener lugar teléfono nada agua tampoco entonces uno no tiene eso si uno no puede quejarse si uno no puede hacer las cosas que mínimamente podía hacer y todavía no salen cargando que los sueldos están pasando la parte de la ¿cómo es que se llama? de no me sale la palabra perdón este ¿de qué libertad me hablan? carajo la verdad lo votaron y lo votamos por la libertad esto no es libertad esto es libertinaje esto es cagar a la gente porque ellos bien bien ahí lo dejamos ahí igual después lo vamos a completar el mensaje porque usted sabe que yo no dejo a nadie afuera la que me dejó afuera fue el aparato ahora cositas cositas que pasan bueno señores a ver dejamos la política de lado porque es uno de los temas que más me me angustia es un tema que no es fácil de digerir así que nosotros metámonos en lo nuestro yo estoy pensando en el partido de el viernes contra el equipo puntano a mí no me importa que se llame Juventud Unida de San Luis que fuese Juventud Unida de Zárate no me interesa lo que me interesa es que equipo va a parar Carlos Tevez que por lo que decía nuestro compañero y por los las formaciones que utilizó como en una cosa extraordinaria dos partidos con la reserva cosa que tendría que ser obligatorio semanal eso porque te sirve para que tus jugadores empiecen a entender ellos el juego que el técnico de repente se los dibuja en un pizarróncito con unas piecitas imantadas para mostrar la ubicación creo creo que el pizarrón con las flechitas daba más resultado que esto porque acá una vez que corriste el imancito el que está mirando ya no se acuerda de dónde vino ese en cambio con el viejo y querido este pizarrón la flecha quedaba y vos le decías a cada jugador cuál es su zona de movimiento y todo eso pero los partidos contra la reserva de tu propio equipo porque la reserva de tu propio equipo es reserva con aspiraciones de primera entonces esos pibes no van a jugar como si fuesen de segundo está bien uno tiene que medir tiene que medir la intensidad que a veces se pone en el juego porque no sea cosa que un jugador de tu propio equipo lesione a otro estoy hablando de que el de primera puede lesionar al de reserva o el de reserva puede lesionar al de primera pero vos tenés que mostrar actitud mostrar actitud si no el técnico no te puede considerar pero la actitud o el empeño o la fuerza que vos metés en una marca o en una zona en una zona media en lo que hace un volante central un volante con tensión vos tenés que mostrarlo por supuesto no vas a ir con los tapones de punta a un compañero o con una plancha porque eso directamente no pertenece al fútbol no pertenece o sea está dentro del fútbol pero te echan punto o sea no sirve pero eso le sirve a los jugadores para entenderse entre ellos pero no solamente lo dije el viernes también no solamente para entenderse entre ellos si no sabés para qué para que el técnico pueda parar y decir no mirá a vos por decir algo por poner un nombre Tata Martínez cuando vos entras y vas a jugar junto con Iván Marcones a mí me gusta más que me juegues por el sector izquierdo porque por el sector derecho de repente lo prefiero el tándem de Lucas González con Mauricio Isla entonces a vos te quiero el lado izquierdo pero como te quiero del lado izquierdo pero maneja muy bien la derecha tus movimientos son para adentro como un volante este interno para arriba para que acompañes al que va a subir por ese lado porque si de repente lo tenés a Sportle tenés que ponerte de acuerdo con Sportle o si el que sube es Damián Pérez con Damián Pérez y si jugás con 4 en el fondo tenés que arreglarlo con Ayrton Costa pero todos esos movimientos tienen que estar estudiados no solamente en el papel sino después en el partido y el técnico para el juego para explicarle al jugador yo te quiero más por este lado por el otro por acá y por allá incluso hasta por ahí por ese lado puedo aceptar que las prácticas de fútbol sean a puerta cerrada para la prensa hasta ahí lo puedo aceptar aunque está todo inventado cualquier técnico de otro equipo a los 5 minutos ya sabe cómo está parado el tuyo cómo se mueve y todo eso pero no importa pero vos podés parar el juego y seguirlo e incluso cada tanto que sea cosa normal que si el titular era Iván Marcones y el Tata Martínez estaba jugando para el equipo suplente ponele porque no es así porque en realidad si pone Iván Marcones en uno de los partidos de media hora el Tata Martínez lo guarda para titular de la otra media hora pero no importa a veces los técnicos dicen a ver vos anda para el otro lado y vos venís para acá pero no porque el que sacó de la primera lo estaba haciendo mal sino que le quería mostrar a los jugadores de la reserva si yo te pongo este tipo que tiene esta movilidad todo el conjunto puede funcionar de otra manera yo sé que algunos lo consideran que todo lo que estoy diciendo es teórico pero no es teórico esto son cosas prácticas yo lo viví viendo entrenamientos entrenamientos de hiper técnicos de independiente como el caso del Pato Pastoriza el Zurdo López haberlo visto algunas veces medio de reojo medio escondido filtrándome atrás de la maceta en la época de Menotti pero lo vi con mucha claridad en la época de Brindisi como también escondido ya no atrás de una maceta adentro de una maceta en la época del Tolo Gallego pero uno lo ve y uno ve eso eso es el trabajo del técnico y eso es lo que tenemos que hacer más seguido eso es lo que tenemos que hacer más seguido no quedarnos con simplemente hoy hicimos ejercicio en espacios cortos o esto o lo otro yo estoy de acuerdo hay que practicar tiros libres hay que practicar córner hay que practicar tanto en ataque como en defensa los que van de arriba alguna táctica algún trabajo táctico que en el córner no sea simplemente tirar el centro al área sino en el tercer córner que haya un volante abierto que la pelota del córner vaya a ella y el hombre que está en el córner vaya a buscar una posición dentro del área para que el otro ya arrastró alguna marca bueno hay un montón de cosas que hay que trabajar en la semana hay un montón una pila grande 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 de cosas que a veces lo vemos en algunos otros equipos y nosotros a veces no lo vemos en el nuestro a veces no lo vemos en el nuestro bueno ya tengo las 14 horas 45 minutos tal como les había dicho un poquito más corto un poquito más corto mañana nos reencontramos a las 14 horas para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con independiente y escuchar la montaña de mensajes que me han llegado y que por tiempo hoy no pude reproducir y lo haremos mañana abrazo para todos chao hasta mañana hasta mañana la montaña de mensajes